William Galván, representante de la empresa Galván, el pasado 26 de septiembre, presentó una denuncia contra el alcalde Luis Bastidas y otros siete funcionarios de la provincia de Chupaca, por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Ya se ha hecho la denuncia respectiva ante la Fiscalía Penal de la provincia de Chupaca por los delitos de discriminación, abuso de autoridad. De igual manera, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios por los delitos de tráfico de influencias, colusión agravada, discriminación y, efectivamente, abuso de autoridad. Esto se debe a que el pasado 4 de septiembre se emitió la resolución gerencial 024-2023, con lo que se le prohíbe transitar a la empresa Galván por las calles Petrona-Polaya, aduciendo que es una vía de alto tránsito y debe adecuarse al plan de rutas de la municipalidad, pese a que desde hace cinco años vienen transitando por esas calles. Con esta orden, varios vehículos de esta empresa vienen siendo llevados al depósito. Un abuso de autoridad. Como se puede ver, los señores ya habiendo obtenido una resolución, una medida cautelar, pero sin embargo los señores siguen hostigando a la empresa. Y según el representante, de manera abusiva, incisiva y parcializada, al solo fiscalizar a su empresa y dejando abandonadas otras zonas. El señor Arnaldo Penaldillo estaría haciendo una cacería, interviniendo a todas mis unidades y llevándolo al depósito municipal, poniendo un acta de control, que es la I-05, por no tener autorización. William Galván afirma que esta resolución no tendría una debida motivación, al no contar con un plan de rutas actualizado, tampoco con un plan de movilidad urbana ni ficha técnica de paraderos, documentos que no son transparentados hasta el momento. ¿Cómo es posible que los inspectores, pues con una ordenanza de la 014, una ordenanza desfasada, que no está actualizado, ni siquiera cuenta con el plan regulador de rutas, el plan de movilidad urbana, vienen haciéndome operativo y llevándome al depósito municipal, haciendo uso y abuso del poder que le otorga? Además, argumenta que el exregidor de Luis Bastidas y dueño de la empresa de transporte Expreso Chupaca, Benedicto Puente, estaría detrás de su persecución, ya que tienen videos donde se les ve reunidos con funcionarios de la municipalidad y un audio donde asegura que la permanencia de la empresa Galván será pasajero. Puede ver a Benedicto Puente conversando con los chalecos, al parecer está dando órdenes. Lo de Galván es pasajero, colegas, transportistas, ya no tarda en salir la ordenanza municipal que va a impedir muchas cosas en el casco urbano de la provincia de Expreso Chupaca. Lo cual podría configurar tráfico de influencias. Por medios muy cercanos, me acabo de enterar que detrás de todo esto se encuentra pues el señor, el señor gerente de la empresa Expreso Chupaca, quien cuenta con 90 unidades operativas que sospechosamente este año en esta gestión habría obtenido 20 unidades más. O sea, con la falsa figura de tener una ampliación de ruta, el señor tiene 20 unidades más. Una vez más debo decirlo, señor periodista, si la municipalidad provincial de Chupaca no cuenta con el plan regulador de rutas, con el plan de movilidad urbana, y mucho menos con fichas técnicas de paraderos establecidos, ¿cómo yo puedo sacar una resolución gerencial para establecer restricciones al ingreso a la provincia de Chupaca? Con estos argumentos, William Galván ha denunciado por abuso de autoridad, colusión agravada, tráfico de influencias y discriminación al alcalde Luis Bastidas, al gerente de servicios públicos Rosario Ames, al jefe de tránsito Arnoldo Penadillo y a los cinco inspectores de tránsito, y finalmente al dueño de la empresa Expreso Chupaca, Benedicto Puente. Buscamos a los denunciados, incluso al alcalde Luis Bastidas, pero nos informaron que estaba de viaje en la capital, y el jefe de tránsito, Arnaldo Penadillo, nos comunicó que actúa de esa manera para tratar de ordenar la ciudad. Por otro lado, reconoció la falta de actualización y las incoherencias del plan de rutas, movilidad urbana y paraderos autorizados, hecho que denuncia el representante de la empresa Galván. El funcionario espera presupuesto para su actualización. Por ejemplo, pues esta ordenanza municipal que nosotros tenemos en la actualidad, que es un copia y pega, pues de otras, del decreto supremo, cosas así, que no se asemejan ya al tema, por ejemplo, a la realidad de la provincia. Entonces nosotros estamos encaminados en qué, en poder hacer las modificaciones de estas ordenanzas municipales, de estos instrumentos de gestión que vayan de acuerdo a la realidad de nuestra provincia. Finalmente, ese funcionario afirma que recibe denuncias de la empresa Galván por abandonar a sus pasajeros y que también denunciará a este empresario por agresión. Yo recién voy a presentar una denuncia contra esa persona. Yo sí voy a presentar por agresión y por calumnia. Recordemos que las empresas de transporte de Chupaca son las que más denuncias de agresión tienen en la región. ¡Gracias!